En este video les vamos a presentar cómo se obtiene el hilo de la lana del borrego. Ojalá así, viendo acuerden la gente de nuevo. ¿Ustedes desde qué edad hace esto? No, desde que era niña, porque mi mami me ha enseñado, mi abuelita, mi bisabuelita. Verá, el chiquilito, la borrego parió al chiquilo. Y ya crece, 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 y la lana va creciendo igual con el vaguito. Ya está grande, lana ya bien larga, madurito, se le ve cuando está ya maduro, está tejido como esto. Así, le abrimos al chiquilito al borrego y ya le vimos abriendo así la lana. Está bien tupida la lana, entonces ahí sí hay que buscar una tijera y ponerse a cortar primero. A mañar al borrego, tumbarle, a mañar las patas y ahí se le pone a cortar la lana. Está en chasquelana al borrego. ¿Y le gusta? Sí, sí, me gusta porque se distrae uno también y es bonito estar ahí con las tijeras, corte y corte. Sí, bueno, los mayores saben decir que tiene un punto para poder sacar la lana, porque si deja pasar de más, de por si sabe caerse la lana pelándose. De este sabe hacer todo para cobijas, para polleras, para chompa, hasta sombrero para tejer. Ahora ya no, ahora ya todo, de gente. De la lana de un borrego, ¿qué tanto de ahí lo sale? No, de ahí sí. Sigo, ahí sale tres libros, sale. Está parece al bodoncito, al estadito para pringarle. Cortando la lanita, vuelta se le, ya se le manda soltando al borreguito y la lana, vuelta se le recoge todito en un talego y ya ahí se le va a poner en la cocina o en afuera, en candela, leña, en leña, una olla de agua fuerte. Se le pone en agua hirviendo para que salga toda la grasa y quede limpia la lana. Hay que pringarle la base, de ahí para allá, en vuelta, en, así en huanguito. La lavada, la lavada es rápido, ahora como hay que coger las aguas en las tinas, ya no es para lavar, antes sabemos llevarla al río. Primero se le pone en la agua caliente, en el agua hirviendo, se le deja unos minutos y de ahí se le trae para lavarle así como está en el agua fría, para que salga y salga blanquito. Solo es de moverle, o sea, solo moverle un poquito, no estregale, darle la vuelta, pero solo moviendo. De ahí se le pone a secar en la perchita, así en esa percha, en fila se tiende en percha la lana para que se seque, al día seca, ralito, tendrían, se seca. ¿Cómo le dan color al hilo, a la lana? Este es, como decimos, con anelina, con anelina, decimos, no es lengua, teñimos, teñimos. Después que seca ya se les recoge, en un talego se recoge, recuerden en un talego se guarda, y ahí se va sacando así como están ahora exclaminando ahí, poquito a poquito exclaminando, y se va haciendo un así huanguito, y se va hilando, 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 para hacer cobijas, para hacer ponchos, para hacer polleras, esa era la tradición de nuestros mayores antiguos que a nosotros nos ha creado así vistiendo con esa ropa. Sí, antes hilábamos. Por ahí salimos a trabajar, con así puestos de huanguito, para ir hilando, 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 así. Yo era macho, a mí daba rabia, y se loma, ve, se loma, andaba, todita se acuesta y saliendo, marcado huanguito, hilando, hilando, hilando. Y huanguito, este chiquito, un así huanguito, grande, mandaba haciendo, y decía, a través de vienes justo el hienito hilado, este palo llenito. Y de ahí yo, digo, ¿cuándo ir a acabar? Cojo lana, boto mitad, más de mitad, un poquito, y deje aquí en huanguito. Le digo, mami, ya vine a acabar, y llegan a casa. Y el hilo, dice, ¿dónde está el ovillo? Porque es de ovillale, vuelte, esto es de ovillale. Digo, ¿qué ovillo? Digo, yo no hay ovilla, nada, esto nomás está, digo. ¿Dónde está el huanguito? Me cogió una veta, me dio bien, bien, y ahí mando traer lana. Antes no vivo tan lejos, ahí arriba no. Estos nuestros campesinos, nuestros antiguos que vivíamos con estos, con borregos, con vacas. Nos usaban cosas de gironara. Estos campesinos, así, vestidos, nosotros. ¿En la calle, por todo lado, andaban hilando? Claro, yo vine de allá, hilando, hilando. Viendo el camino también, viendo el huanguito también, hilando, hilando. Vecinas y aquí mismo de la comunidad, vecinas como Zapata, Santa Teresita, y las demás comunidades que rodean Alcantanjirón, les hago una cordial invitación para que nos enseñen cuáles son sus tradiciones, sus culturas que tienen ahí cada comunidad.